La actriz Leticia Calderón está en los cuernos de la luna y, como no, su hijo Luciano acaba de graduarse en la escuela y Leti nos compartió de primera mano este emotivo mensaje. Aquí estamos, muy emocionados. Luciano, ya acabó. ¡Ya acabé! Y me siento muy orgullosa de él, ¿verdad? Sí. Y te quiero mucho. ¿Qué tal, Luciana? Muchas felicidades, mi amor. ¿Qué más, ma? Eres un éxito más en tu vida. Sí, mamá. Lo pude evitar, ¿no? ¡Qué belleza de video! ¡Qué cosa hermosa! Un éxito más en la vida de ambos. Pero el amor entre los dos, qué cosa espectacular. Ayer nos mandó esto Leti. Estaba muy contenta y, además, ¿saben cómo fueron a celebrar? ¿Cómo? Porque Luciano estaba viendo de primera mano. Quiso ir a ver rápido y furioso. ¿Ah, sí? Sí, salió una. ¡Ah, pues, ya tojó la recomendación! La tojó lo que ayer decía Gaby Cam. Y, además, ¿saben qué hizo? Para agradecerle a su mamá ese momento. Miren, me pongo en chinita. Él se puso los tirantes que usaba su abuelo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Oye, y él había tenido esa inquietud de ya vivir solo, ¿no? Sí, quiere tener novia, quiere tener una vida como todos tenemos el derecho. ¡Claro! ¡Feliz! Pues es que ya está a un año de ser hombrecito, ya 17 años tiene, ¿no, Luciano? Entonces, pues la verdad es que Leti ha hecho una gran labor. Es una mujer muy previsora porque la misma Leti lo ha ido preparando para la vida, ¿no? La ha ido enseñando a cocinar solo, a hacer sus deberes, a lavar los trastes, la ropa, a rasurarse. Y ahora con la escuela, pues es un logro más para Leti para ver que su hijo cada día puede ser más independiente y que va a lograr hacer grandes cosas con el apoyo, el amor y también él solo saliendo adelante, ¿no? Y felicidades a Leti, en verdad, de lo que ha hecho. Bueno, yo iba a decir esfuerzo, no es esfuerzo, es por amor. Es por amor incondicional a tus hijos. Entrega absoluta. Un beso a nuestra montaña. Nos hace llorar aquí. No, sí, este momento en que están los dos así cara a cara, ¡ay, qué permovedor! Se siente muy bonito. Es un bonito momento, gracias por compartirlo con el público y con nosotros.